¡Un aplauso chicos para ustedes! Ya estamos en el cuarto bloque, es el cuarto bloque ya, el último, pero antes tenemos que platicar sobre los proyectos. ¿Qué proyectos tiene Pachamama? Bueno, hoy en día estamos a la espera de los resultados de una beca a nivel nacional que sacó el Auditorio Nacional a través de las lunas del Auditorio. La beca se llama María Grieber. Estamos ahí fuertemente peleando en la terna para ganar esta beca. Y bueno, este proyecto es ya el disco formal del grupo Pachamama con nuestros temas. Queremos poner una escuela de música folclórica para niños y jóvenes. Y bueno, la verdad seguir saliendo fuera del estado del país para seguir representando nuestra región, nuestras tradiciones. Y bueno, eso básicamente son los proyectos. Claro, yo creo que eso es lo más importante de la agrupación, ¿no? Que rescata pues estos estilos musicales que, bueno, se ha ido pues perdiendo. Y pues Pachamama tiene pues esta propuesta musical y muy original porque además mezclan algunos otros instrumentos y esto es bastante, bastante padre. Una propuesta muy original para todos ustedes y ojalá que pues apoyen y sigan apoyando la música de Pachamama. Y bien, ¿por qué nos presentas a los integrantes? No están todos, pero los que están. Ok, bueno, este, por allá tenemos a mi hermano Fernando Sobrino que es el director musical, la voz líder y toca la guitarra. Por aquí tenemos al maestrazo, este, Samuel Piña Sandoval que toca el bajo eléctrico y bueno, él es el que da la influencia de jazz también en el grupo, él es jazzista y este, también trae su propuesta y tiene su disco recién grabado. Y por acá tenemos a Oscar Espinosa, mejor conocido como Chunchaka. Él toca la batería y bueno, es la gente joven, la sangre nueva de Pachamama. Y bueno, el servidor Roberto Sobrino en los instrumentos folclóricos y el que le paga a todos ellos. El responsable, ¿no? ¿A quién, con quién van a pelear? ¿Y los que no están? Bueno, en la trompeta tenemos a Osmay Pérez, este, así te dejó saludos de hecho. Y bueno, también tenemos a Jesús Ramos que es el que toca el violín eléctrico. Ok, bueno, pues ellos también integran Pachamama, ya no pudieron estar con nosotros, pero, este, esperemos que próximamente de nueva cuenta estén ya cuando tengan el disco de Pachamama, ¿verdad? Sí, y este, bueno, por compromisos muy fuertes tuvieron que retirarse, pero son parte del proyecto, ¿no? Claro, eso es importante. Híjole, yo iba a platicar una anécdota, bueno, ellos iban a platicar una anécdota, pero ya no nos da tiempo, nos vamos a ir con lo que sigue, que es una entrevista al filo del escenario, una entrevista que realizamos en un concierto de El Macro de la Mejor, y fue con esta agrupación sureña y que ha trascendido más allá. Ellos son Junior Clan, enseguida al filo del escenario.